El plan de marketing contempla como objetivo fundamental la consolidación de un fuerte posicionamiento nacional e internacional como región con una identidad propia, con una variada y completa oferta y como un destino de experiencias con un atractivo permanente. La internacionalización, ya lo avanzaba ayer el presidente, debe servir para impulsar el conocimiento de la marca Castilla y León en aquellos mercados donde es más desconocida y consolidarla donde ya es conocida mediante la especialización de sus valores diferenciales atendiendo siempre a la demanda. Hemos considerado, por tanto, como mercados más relevantes para Castilla y León los siguientes. A nivel nacional, por su potencial para generar visitantes y gasto para Castilla y León, podemos destacar por este orden Madrid, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cataluña y País Vasco. A nivel internacional, Brasil, Rusia, China y Japón, a la hora de definir los productos turísticos y su comercialización, se han tenido en cuenta cuatro ejes fundamentales, los bienes y ciudades patrimonio de la humanidad, la ruta del duero, el aprendizaje del español y el camino de Santiago. Gracias. 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 Gracias.